Y les recordamos que Algeciras acogerá mañana en el pabellón Andrés Mateo en horario de 3 a 8 de la tarde y para los vecinos de toda la área sanitaria Campo de Gibraltar Oeste una jornada extraordinaria de vacunación con dosis de Janssen para personas de entre 40 y 59 años esto es, los nacidos entre 1962 y 1981. El objetivo de esta iniciativa del Servicio Andaluz de Salud es poder captar a las personas de estos tramos de edad que por diversos motivos quedan pendientes de recibir sus correspondientes dosis.